¿Has oído? Yo me he adaptado muy bien. ¿Sabes lo que significa POC? Productos de concepción. Partes de los bebés. No desayunes mucho. En las instalaciones, la sala POC es nuestro lugar más sagrado. La mayoría de los empleados no la pisan. Después de cada intervención, los fetos son cuidadosamente ensamblados en una placa Petri para asegurar que no falta ninguna pieza. Porque si faltara, significaría que sigue dentro de la paciente. Dependiendo del día, habrá 30 o 40 placas. Y los doctores tienen que firmar cada una de ellas.